Ahí lateral, sector izquierdo, tres cuartos de cancha, favorece al limpio, agalo rápido, ahí está, agalo, agalo el rival, Gil, la pelota para Sotelo, atrás para Gutiérrez, de primero para Gil, avanza Gil, se viene Gil, se viene Gil, la picó, bien para Bobo, movilitado, trabajó con el hombro, le quedó a Vega, tiró, ¡GOL! 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 Olimpo, 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 lo hizo Marcelito Obeda, que saca número 17, minuto 25 del segundo tiempo, ahora sí va a dar la orden Luis Álvarez, Olimpo busca el segundo para liquidar la historia, para volver a la punta, para asegurarse la vanguardia, allí va Sotelo, 1, 2, 3, ¡GOL! 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 ¡ Limpó, ganó Limpó 45 y medio, 2 a 0, lo hizo Sotelo, Limpó 2, Ferrocero.